Hola, buenos días y bienvenidos a otro tutorial de LUF. Hoy vamos a calcular el pH de nuestra tierra. Para ello vamos a necesitar bicarbonato sódico, vinagre, agua destilada y la muestra de tierra, por supuesto. El valor del pH es un indicativo de acidez, nos indica si nuestro suelo es ácido o es básico. Esto es muy importante porque es un valor que nos muestra la disponibilidad de los minerales que hay en el suelo para nuestras plantas. Es decir, hay veces que tenemos los minerales en el suelo pero la planta no es capaz de cogerlo. ¿Por qué? Porque tiene que estar entre unos niveles de pH correctos. Esto va unido a que la microbiología, toda la actividad biológica del suelo, se mueve en torno a unos niveles de pH medio. Es decir, por ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, las que fijan el nitrógeno en el suelo, no son capaces de trabajar si los niveles de pH son inferiores a 5. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. El experimento es muy sencillo y va a costar de los siguientes pasos. Entonces, cogemos la muestra de tierra, vamos echándola. Entonces, aquí tenemos... ¿Qué vamos a hacer? Ponemos el agua... Lo movemos bien. Es muy simple. Ahora, vamos a echar bicarbonato en un bote. El bicarbonato es una sustancia que tiene un pH bastante alto. Entonces, en uno vamos a echar el bicarbonato, que es básico, y en el otro vamos a echar el vinagre. La muestra de suelo, si es ácida, va a reaccionar con el bicarbonato, que es básico. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a poner bicarbonato aquí, la base, bastante. Estoy poniendo el vinagre en esta muestra. Muevo y vemos... Mira. Comparamos. Se produce una efervescencia, literalmente... Mira. Como acabamos de ver, la muestra ha reaccionado con el vinagre. Entonces, el vinagre es el ácido, ¿por qué reacciona? Porque el suelo es básico, así de simple. Esto es un experimento casero, lo podemos hacer cualquiera desde casa, siempre reconociendo que no es un análisis de laboratorio, que no es algo preciso, pero que para hacernos una idea intuitiva de lo que tenemos y poder empezar, viene estupendamente. ¿Por qué? Porque cuando el suelo es básico, que es lo que nos está pasando, vamos a empezar con la incorporación de cultivos tipo habas, guisantes, lentejas, preferiblemente leguminosas, que viven perfectamente sobre terrenos básicos. Entonces, esto está aquí muy bien. Si nos hubiese salido, que es ácido, pues con empezar incorporando, por ejemplo, altramuse, pues también nos vendría muy bien, porque el altramuse crece de manera saludable en los terrenos ácidos. Entonces, este cultivo siempre va a ir tendiendo a llevarlo todo a la neutralidad, tanto el altramuse para la neutralidad o las habas y estas leguminosas que tienen un pH alto, también llevan hacia la neutralidad nuestro suelo, que viene a ser con el valor de 7. Ya con esto termino, solamente decir que si la muestra no hubiese reaccionado es porque estábamos ya con un suelo totalmente neutro. Bueno, sin más, con esto nos despedimos hasta otro tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!